Así es, inteligencia artificial, sin duda la herramienta del momento. ¿Cómo puede combinarse con el mundo de las leyes y de qué forma beneficia al usuario? Abogados e ingenieros de software se unieron para crear un buscador que responde dudas en torno a la Constitución panameña y mucho más. Veamos. Imagine un Google totalmente panameño y que solo hable de leyes, interpretando el lenguaje humano para responder cualquier pregunta en torno a un tema tan masivo como la Constitución panameña, de la manera más natural y conversada. Es la plataforma desarrollada por abogados e ingenieros panameños, Lisen.ai. La aplicación es completamente gratuita, tú simplemente pones en el buscador Lisen.ai, de AI Artificial Intelligence, Lisen.ai, y te va a salir automáticamente la aplicación gratis y puedes realizar cualquier pregunta. Si cometes una falta autográfica, la misma aplicación te corrige y puedes preguntarle de la manera que quieras, sin complicaciones. Imagínate que es como si fuera Google, pero no es Google. Es como un Google jurídico, pero no es un Google. Entonces, ya esa es la pregunta y de una vez te van a salir entonces ya los artículos del código, las leyes referentes a la consulta que realizaste. Utiliza lo que es procesamiento de lenguaje natural, que es una tecnología de inteligencia artificial que básicamente hace que la computadora pueda entender el lenguaje humano, o sea, pueda tener preguntas, pueda tener contexto también, y con esto buscar en la ley de una manera sencilla, sin tener conocimiento técnico sobre la ley, y hacerlo de una manera rápida y eficaz. No hace falta ser tan rígidos con la formulación de las preguntas, como si de ChatGPT se tratase, Lisen.ai utiliza inteligencia artificial para explicar cualquier proceso legal que el usuario desee entender, incluso despliega pestañas que nos permiten ver el artículo en cuestión. Suena simple, pero el trabajo detrás de la digitalización de documentos legales fue masivo. Cuando empezamos, esto era un trabajo de 10 horas al día transcribiendo todas las leyes de Panamá, porque muchas leyes no estaban digitalizadas en ese momento. Las leyes de 1920, los 30, 40, 50, leyes que ya están completamente en desuso, pero de todos modos las pusimos en la plataforma porque la idea es tener toda la legislación panameña completa. Así que sí, fue un trabajo bastante pesado de la parte legal, jurídica, y también de la parte tecnológica. Ha sido un trabajo bastante agordo el tema de poder hacer esta fórmula de programación. Básicamente es tomar documentación, documentos PDF de las normas panameñas, que son gratuitos y están disponibles para todo el mundo, y algunos no son subrayables, o sea que el texto está con defectos, entonces muchos hay que transcribirlos a mano. Entonces luego que tomar el software, tiene que tomar esos documentos y guardarles una base de datos para después ser procesados y entonces que cuando el usuario haga la búsqueda pueda, LISEN pueda hacer match entre la búsqueda del usuario con la legislación. Y también usamos la IA que está actualmente, es un boom de la IA, para hacer esta tarea más ardua porque tenemos 60.000 artículos que hay que buscar y dar una respuesta en dos o tres segundos, y esa es una tarea que sin interés artificial no sería posible. Además, esta plataforma busca convertirse en un enlace entre el usuario y abogados vía WhatsApp. Nosotros ahora mismo lo que estamos creando en la fase beta, que ya está, pero está en vía de desarrollo, es que el usuario tenga un acceso directo con el abogado. ¿Qué se quiere con esto? Que una vez que la persona haga una consulta, no solamente se quede en la respuesta del artículo ya, sino que pueda hacer un clic y pueda ver en una lista de abogados cuál es el abogado experto en el tema, y una vez que haga clic en eso, en esa lista de abogados, que cada abogado va a tener su propio perfil. Listen.ai es un emprendimiento panameño que ya goza de una importante base de usuarios semanales, sin embargo está en constante desarrollo, y su ideal es facilitar el entendimiento de las leyes entre usuarios, que poco a poco se familiarizan con la inteligencia artificial. César Camaño, Telemetro, reporta.